Si vamos a considerar, acabo de tener una conversación con el Ministro de Salud Pública y contarles que el día de ayer vinieron un grupo de retornados guatemaltecos de España. De esos más de 700 guatemaltecos que han sido retornados, de un número de 1.100 que se quedaron varados en distintas partes del mundo. Se aprovechó un vuelo que España mandaba para traer a recoger a Guatemala, a El Salvador y a Honduras, a sus con nacionales españoles y trajo gente de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, donde las pasó dejando. Todos fueron llevados a cuarentena allá al Hospital de Villanueva. El día de hoy, tres de esas personas, que corresponden a tres mujeres, una de 20, una de 23 y una de 25 años de edad, salieron positivas ahorita a mediodía. Y tenemos un cuarto caso el día de hoy, además que se suma a los tres que ya llevamos, para un total de siete, que viene de un contacto de una persona que ya está en cuarentenado y que va, está en el hospital, su contacto está en el Hospital de Villanueva. Por lo tanto, seguimos con las medidas de contención. Las tres ciudadanas guatemaltecas que vinieron ayer de España fueron trasladadas del aeropuerto al Hospital de Villanueva y están ahí en total aislamiento. Y la otra persona que estaba en cuarentena, al salir positivo su examen, fue trasladado inmediatamente. El número de casos al día de hoy, oficialmente, es de 32 casos positivos, cinco personas recuperadas y una persona desgraciadamente fallecida. Y de esos que tenemos ahorita en el hospital, de esos 27 casos que tenemos en el hospital, quiero decirles que hay una persona cuyo estado es de pronóstico reservado. Seguimos luchando por contener y por darle salud a las personas que están hospitalizadas y garantizar que la mayoría de los guatemaltecos podamos salir indemnes de esta pandemia. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Gracias por ver el video.